Bien, pues lo prometido es deuda. Hoy hemos establecido contacto ya con la ingeniero Xochitl Galvez Ruiz. Ella es militante del Partido Acción Nacional de hace ya muchos años. Y como comentábamos al principio, ha buscado, por un lado, la gubernatura de su estado. Ella es oriunda de Tepetepec, Hidalgo. Y también buscó la diputación. Ahora va buscando, va como aspirante a ser jefe delegacional en Miguel Hidalgo. La buscamos porque hemos recibido muchas llamadas. Twitter, en el Facebook nos han llegado muchos mensajes donde nos preguntan. Bueno, ¿cómo es posible que se dé, por un lado, que pueda competir o pueda buscar la gubernatura? Y luego, por otro, en la delegación Miguel Hidalgo, que es Distrito Federal, dónde vive, dónde está arraigada, cuáles son los motivos porque sí pueda o le está haciendo trampa al INE o a la sociedad, ¿no? Entonces, hemos sentido la necesidad de aclarar estos puntos porque así nos los han pedido ustedes, amigos Radio Escucha. Agradecemos a Xochitl Gálvez Ruiz, ingeniero, el que nos tome la llamada. Muchas gracias, Xochitl. Eduardo, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Sé que está por ahí contigo Rubén. No me equivoco. Está Rubén. Gracias, saludos. Muchas gracias, saludos. Pues mira, es muy sencillo, te lo puedo aclarar. Sí. No es solo mi caso, tú por nacimiento, de acuerdo a la Constitución del Estado de Hidalgo, si naciste en el Estado de Hidalgo, puedes ser candidata o candidato a gobernador. No necesitas demostrar ningún tipo de residencia. Sí, inclusive, perdóname, Xochitl, inclusive yo estuve revisando la Constitución y en el artículo 63, la fracción segunda de la misma Constitución del Estado de Hidalgo, dice que los requisitos son, uno, ser nacido en el Estado de Hidalgo. Sí. Y el otro dice, o tener residencia en el Estado, pero no dice y, o sea que puede ser uno u otro, ¿no? Bueno, definitivamente la gente en Hidalgo sabe que yo salí del Estado a los 17 años, 17 años. Entonces, vine a la Ciudad de México, presenté mi examen en la UNA, me quedé en la Facultad de Ingeniería, estudié Ingeniería en Computación, he hecho mi vida en la Ciudad de México, aquí me casé en la Ciudad de México, aquí tuve a mis hijos en la Ciudad de México, aquí monté mi empresa en la Ciudad de México, y pues en Hidalgo siempre fueron conscientes de que yo radicaba en la Ciudad de México. De hecho, pues había gente que decía, ¿qué viene a ser Hidalgo? Pero obviamente yo siempre tuve un trabajo social muy cercano a las comunidades indígenas, desde muy joven, desde los 14, 15 años empecé a trabajar, no solo en Hidalgo, ya cuando me hice profesionista trabajé en Oaxaca, en Guerrero, en Puebla, en Veracruz, en La Tarahumara, en Nayarit, con un programa de una papilla que llevábamos con los jóvenes de los colegios de la Ciudad de México, eran voluntarios en este programa, y llegamos a atender a 80 mil niños en el programa de nutrición, sin apoyo del gobierno, sin más que con trabajo de la sociedad civil, todo esto desde la Ciudad de México. Pude ser, me inscribí como candidata a diputada en Hidalgo, porque también la Constitución Federal dice que para ser candidata puedo haber nacido en el Estado o tener una residencia de seis meses. Yo me inscribí bajo el argumento de que nací en Hidalgo, nuevamente. Claro, es uno u otro, no los dos a fuerza. Exacto, no los dos. Mi residencia desde hace 35 años es en la Ciudad de México. En la delegación Miguel Hidalgo tengo 17 años continuos en el mismo departamento. Mis hijos estudian en el colegio de Rosedal, ahí atrás. Ahí estudió mi hija, la primaria, secundaria, preparatoria, y después se fue a la Esmeralda a estudiar artista plástica. Mi hijo está en preparatoria ahorita en este colegio, en el Cumbres de la calle de Rosedal. Está terminando preparatoria y entro ahí desde prematernal. Sí, o sea, lleva toda una vida ahí. Tengo los pagos de las colegiaturas de mis hijos. El estatuto de gobierno del Distrito Federal, ¿cuáles son las condiciones que establece para poder competir como jefe delegacional? Que tú quieres llegar a ser jefe delegacional en Miguel Hidalgo. Ser mexicana de nacimiento y tener una residencia aprobada por no haber nacido en el Distrito Federal de tres años. Y obviamente tú lo rebasas y con mucho. Con mucho. Yo no podría engañar a la gente. Beatriz Paredes fue gobernadora de Tlaxcala y fue candidata a jefa de gobierno. Andrés Manuel fue candidato a gobernador de Tabasco y fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Monreal fue gobernador de Zacatecas. Clara, Bulugada, por ejemplo. Bueno, o sea, yo creo que ese es un tema laidalguense. Pues mira, la Ciudad de México, para fortuna de los que venimos de fuera, yo sé que puede ser muy molesto, pues está constituida de migración. O sea, mucha gente ha llegado a la Ciudad de México a buscar esas oportunidades que desafortunadamente nuestros estados no las han negado. Entonces yo creo que ese tema está totalmente legal. Es conveniente aclararlo a quienes nos escuchan porque ha habido mucho ese rumor como que se ha ido calentando el ambiente en tu mismo partido de que si hay derecho o no hay derecho. Yo me di a la tarea de buscar en el Estatuto de Gobierno en la Constitución Política del Estado de Hidalgo y coincido contigo. Lo que sí era preguntártelo a ti para que de viva voz no lo dijeras. Tú constituiste una empresa que se llama High Tech Service, inclusive participaste en proyectos como el World Trade Center, el Centro Financiero Serfín, Plaza Reforma, Torre Bosques, entre otros, que están aquí en la Ciudad de México y que de alguna manera hablan de tu propósito e intención de servir a la sociedad. Y genero 120 empleos en la Ciudad de México. Te puedo decir una cosa. Trabajé en el gobierno de Vicente Fox seis años y nunca mi empresa fue beneficiada de un contrato público. Soy una mujer extremadamente cuidadosa, me gustan las cosas derechas y nunca quise trabajar para el gobierno para que no se prestara a ningún tipo de conflicto de interés. Entonces, en general, mi empresa no le trabaja al gobierno. Mi empresa es una empresa que trabaja en temas de sustentabilidad, en temas de energías renovables, en temas de automatización, de seguridad, de telecomunicaciones. Entonces, soy ingeniera y yo te puedo decir... Y con reconocimientos también, ¿no? Te dieron el premio este de empresario del año 1994-1995, en Davos, inclusive en el Foro Económico, te dieron un reconocimiento. Fui la primera mujer mexicana en estar en la lista de los 100 líderes globales del futuro del mundo en el Foro Económico de Davos. Antes solo habían reconocido a hombres y eso fue en el año 2000-1995. Que habla de tu lucha y tu participación como mujer, pero veo que también hay expresiones por tu lenguaje florido, dicen muchos, que el día de hoy no los ha utilizado, no sé si afortunada o desafortunadamente. Sé cuándo utilizarlas. Nunca las utilizo para ofender a una persona. Claro. Las utilizo de manera coloquial, de manera casi como un adjetivo, ¿no? Sí. Pero para ser contundente en las cosas. Por ejemplo, no me gusta que se chinguen el dinero. Pues eso es muy claro para mí. Y además es un lenguaje común de la gente que en lo corto lo dice, a lo mejor al aire y al público no. Inclusive veía que le contestaste a un personaje que decía que eras muy vulgar y le aclarabas qué quiere decir el vulgo, ¿no? Sí, claro. Si es gente de abajo, gente baja, gente del pueblo, pues sí, cierto, de ahí vengo. Yo era una mujer que hace 45 años vendía gelatinas en su pueblo para ayudar a sus padres a vivir. Yo soy una mujer que trabaja desde que tiene uso de razón. Yo llegué aquí a la Ciudad de México a trabajar de telefonista. Trabajé y estudié toda la carrera universitaria. Lo mismo empecé de analista programador, que llegué a ser directora en el Inegi. Pero siempre a base de trabajo. Soy una mujer que piensa que grosería es que un político se robe el dinero. Pienso que grosería es que se hagan mal las obras públicas, como lo que pasa en el metro. Que grosería es que un político esté ligado al crimen organizado, como en el caso del alcalde de Iguala, ¿no? Y que un partido político lo cobije. Eso me parece una grosería. O que un profesor de universidad con maestría o doctorado gane 20 mil pesos mientras otros personajes ganan cientos de miles sin hacer nada. Eso sí me parece una grosería. Yo quizá digan que soy grosera, pero lo que quiero decir es que no soy mi ratera, ni soy floja, ni soy una mujer que ha vivido de la corrupción. A expensas de otros. Una cuenta pública de la CDI, una cuenta pública impecable. ¿Qué hice en la CDI? Pues desde ahí impulsamos los apodos a Andrea Larraiga para reformar la Constitución en materia de derechos y cultura indígena. Y que se ha trabajado. Creamos la CDI, creamos el Instituto de Lenguas, impulsamos la Declaración Universal de Derechos Indígenas en Ginebra. Yo les puedo decir a la gente qué he hecho. Que has trabajado y duro. Y duro. Xochitl Iralbes, los tiempos aquí en la radio ya ves que vuelan. Yo te agradezco muchísimo. La intención es que pusiéramos en perspectiva qué es lo que estás haciendo y qué es lo que has hecho y que quienes nos escuchan sean quienes tomen la decisión. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y te invito a que nos acompañes en esta mesa de trabajo.